Alcaldía de Medellín Medellín conecta a sus jóvenes con las oportunidades de empleo y generación de ingresos A la Secretaría de la Juventud Arroba Juventud Mes y arroba Alcaldía Med Los invitamos a usar el hashtag del evento numeral Empleo Joven Como preámbulo al conversatorio del valor de la diversidad Tendremos una intervención artística a cargo de la agrupación juvenil Simbiosis Duo de Danza Contemporánea Un aplauso por favor ¡Suscríbete al canal! 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 colectivo alrededor del empleo joven implica sensibilizar nuestra mirada y reconocer el universo de barreras, escenarios de discriminación y vulneración de derechos que aprontan las juventudes. Esta conversación es una oportunidad para construir juntas y juntos alternativas que respondan a las realidades de las juventudes, así como poner el reflector sobre el valor que tiene su inclusión en las organizaciones productivas. Para esto conversarán María Andrea Huesaquillo, joven lideresa indígena, Angélica María Sáenz, oficial territorial de género Antioquia ONU Mujeres, Jenny Giraldo García, directora estrategia de género Mujeres Confiar, Alejandro Agudelo Cataño, coordinadora administrativa Café Crear Unidos y Catalina Morales, responsable de los componentes de aprendizaje y desarrollo de Confama. A su vez moderará Olga Patricia Llano Bando, gerenta de diversidades sexuales e identidades de género. Adelante gerenta. Hola muchachos, muchas gracias, ¿cómo están? Bueno, primero gracias por venir a este conversatorio, esperamos que sea de muchísimo agrado para ustedes, vamos a intentar que sea fluido, ustedes pueden preguntar, ¿cierto? Vamos a disfrutar este espacio porque hoy vamos a tener un evento muy importante, las personas que están acá se han pensado realmente escenarios para la diversidad, donde ahorita por ejemplo hablaban, ¿ustedes han visto alguna vez un chico o una chica lesbiana o gay que va a un trabajo y le hacen bullying por eso? ¿Sí o no? Mucho, es muy común. O una chica negra que vaya a un trabajo y le hagan bullying por ser negra, o si es gorda, ¿cierto? Entonces vamos a hablar de eso, que implica el ser diverso en un contexto donde tenemos múltiples formas de discriminación. Entonces para eso yo le quiero dar la bienvenida a las compañeras, a ver que el mundo de la tecnología no me vaya a atropellar hoy, a las compañeras y al compañero que hoy han, digamos, han designado un espacio de su tiempo para compartir esas experiencias. Agradecerles muchísimo por aceptar la invitación y bueno, quiero comenzar preguntándoles de manera así, clave, el mundo de la tecnología, definitivamente voy a renunciar a él. Yo sí sabía que tenía que traer mis hojitas impresas. Bueno, Jenny, Jenny Giraldo, bienvenida a este espacio y gracias por aceptar la invitación. ¿Cómo es un poco la dinámica, Jenny, que tú has construido desde el escenario de confiar con relación a las chicas jóvenes, pero además las mujeres que históricamente, digamos, bajo la lógica del cuidado no ha sido posible, que tengan unas acciones protectoras y que justamente el trabajo en la casa no remunerado le implica una doble jornada. Ustedes en confiar, ¿qué se han pensado frente a eso? ¿Qué reflexiones nos puedes dar un poco? Bueno, distanciamiento, entonces voy a aprovechar y me voy a quitar el tapabocas que me voy ahogando si empiezo a hablar así. Muy buenas tardes, muchas gracias pues por este espacio de conversación y bueno, al grano. En confiar estamos pensando desde hace más o menos cuatro años, venimos en la construcción de una política de género que ha contemplado las masculinidades, la diversidad sexual, venimos de una gran celebración también a propósito pues del Día del Orgullo LGBTI, justamente dándole voz y visibilidad a esas empleadas y empleados, también asociadas, asociados, asociades, que representan alguna de las poblaciones dentro de la población LGBTI para que puedan decir con orgullo, sin pena y sepan que su cooperativa pues tiene como estos espacios y esta apertura, fue un espacio muy conmovedor, muy bonito, donde pudimos pues como acercarnos a esta reflexión de la inclusión laboral también para la población LGBTI. Con relación al tema de género, economía del cuidado, bueno, ese es un tema de muchas complejidades porque ahí nos atraviesa incluso el mismo modelo económico, todo un sistema cultural en el cual el trabajo doméstico está desvalorizado, es no remunerado y unas, digamos como unas taras culturales frente a que somos las mujeres las que debemos hacerlo y además que somos las mujeres las únicas capaces de hacerlo. Entonces empezamos por procesos de capacitación, sensibilización en el que nos encontramos que las mismas mujeres empleadas, jóvenes y adultas, decimos no, pero es que él no lo hace bien, a él no le quedan bien lavados los platos, entonces mejor yo los lavo de una vez para ahorrar agua y con ese tipo de imaginarios las mujeres seguimos asumiendo que así tengamos un trabajo en casa, en la calle, en una empresa, un trabajo remunerado, incluso en muchos casos, que así seamos las que llevemos mayores ingresos a la casa, tenemos que seguirnos haciendo cargo, o sea, es conocer de cerca mujeres en cargos de gerencia dentro de la cooperativa que están a las preocupadas aquí, así, no, espérame que es que la nana me está diciendo que la cartulina y tu esposo, ah, no, es que él está trabajando y es como, pues pero amiga, tú también estás trabajando. Entonces creo que hay un montón de taras culturales que desde confiar cómo lo hacemos con nuestras empleadas en términos de nuestra relación laboral, empezamos por esa sensibilización, incluso hemos hecho trabajos separados con mujeres y con hombres, aparte los hombres, que nos cuenten también ellos cómo lo hacen, cómo se sienten y aparte con las mujeres para evitar un poco también estas relaciones a veces de condescendencia de pobrecitos los muchachos, es que ellos trabajan tanto, entonces de pronto cuando ya ellas están solas empiezan a pensarse o son capaces de expresar lo distinto. Y una última cosita que estamos en este momento haciendo es un trabajo con las mujeres de servicios generales, muchas de ellas son adultas, pero también hay muchas mujeres jóvenes, las mujeres que hacen el aseo en confiar, que en muchos casos también son el soporte económico de su familia, estamos empezando un proceso de economía feminista, para que ellas entiendan qué es lo que significa sus ingresos en la casa, pero también qué es lo que significa todo ese aporte que hacen en trabajo doméstico, de manera que tengan mucha más conciencia y capacidad de redistribuir. Llevar mensajes a las familias siempre es muy importante, que esto no se nos quede solo en reflexión, entonces más o menos por ese lado va lo que estamos pensando para las mujeres, que no solamente son las mujeres adultas, este tema también a las mujeres jóvenes les toca profundamente. Eso Jenny, muchas gracias. Angélica, bueno, bienvenida también a este espacio, agradecerte mucho. Y un poco cuéntanos qué estrategias, qué políticas tendrían que implementarse en empresas privadas, como Confiar por ejemplo, pero también en empresas públicas para incluir justamente el trabajo de las mujeres y que no se vea esta desigualdad y esta brecha que ha sido histórica en sus cuerpos y en las dinámicas que desarrollan. Bueno, pues un gusto poder estar aquí compartiendo con ustedes en esta tarde. Lo primero es mencionar que la pandemia, pues nos desnudo a todos y puso de manifiesto la fragilidad que tiene nuestra sociedad y las economías a nivel global. Esto no es un tema que solamente afecta al país, a Medellín, sino que está afectando a todo el mundo. Lo segundo es también reforzar un poco el mensaje del Secretario General de Naciones Unidas que dice que el camino hacia la reactivación no es pensar a volver a la normalidad que conocíamos, sino que es un ejercicio para transformarnos, para volver a construir sobre lo que ya hay y a partir de ello, pensarnos en la posibilidad de tener sociedades mucho más equitativas e incluyentes. En ese sentido, la recomendación hacia el sector privado, al sector público también y bueno, los diferentes gremios, es pensarse en estrategias que pongan en el centro de la discusión los derechos humanos. Hablar del enfoque de género es hablar de los derechos humanos, es pensarse cómo la sociedad puede tener un acceso igualitario a los derechos, en lógica también de que en una proporción igualitaria, pues estemos en el marco de nuestras responsabilidades y deberes. Y nosotros tenemos varias estrategias. Una de ellas, por ejemplo, es invitarles a ser parte de los webs, que son los principios por el empoderamiento femenino. Esta es una comunidad global que recoge más de 5.000 empresas a nivel mundial, 52 empresas en Colombia, entre las cuales está, por ejemplo, el Grupo Éxito, Argos, Banca Mía, entre otras empresas. Y este proceso de los webs da la posibilidad de pensarse desde un modelo de gestión integral, cómo es ese ejercicio de incorporar el enfoque de género. Que eso no se nos quede en un elemento discursivo, sino que efectivamente se traduzca en acciones afirmativas, por ejemplo, pensarnos acciones para disminuir el acoso al interior de los escenarios laborales serían vitales. Pensar también en la posibilidad de disponer salas de lactancia, todo el tema de las licencias de maternidad y de paternidad también, son elementos centrales que nos ayudan a poder incorporar de una manera real y efectiva el enfoque de género. Otro elemento que quisiera destacar es la posibilidad de abrirnos a las áreas STEAM. Son estas áreas de la ciencia y la tecnología que tradicionalmente son sectores que están enfocados hacia los hombres, son áreas muy masculinizadas. Entonces, también cómo desde los diferentes sectores empresariales y productivos podemos promover la incorporación de mujeres y de mujeres jóvenes particularmente en estos escenarios. Perfecto, gracias Angélica. Y recordar también la importancia de incluir las diversidades, que un poco es lo que queremos hoy resaltar en este conversatorio con ustedes. ¿Cuáles también han sido las experiencias, cierto, que hemos tenido como jóvenes? Bueno, yo ya no soy joven, pasé por ahí alguna vez en la vida, sé ¡uh! Pero que también vivir esas experiencias de cómo los espacios pueden discriminar o no. Y aquí en ese ejercicio quisiera preguntarle a ustedes tres, que también hacen parte de procesos transformadores en la ciudad, pues ustedes de Confama, pero además, por ejemplo, María, desde la experiencia como indígena, ¿cómo ustedes podrían pensarse un poco esas barreras, cierto, esas barreras que se ven y que afrontan alrededor de la diversidad, en esas propuestas de construcción de empresa, pero además de empleos que permitan la inclusión? Si quieres, empezamos contigo. Buenas tardes. Bueno, las barreras que se han presentado no solamente como comunidades indígenas, sino también en los procesos de discriminación que se vienen dando, no solamente a nivel de Antioquia, sino a nivel nacional. Porque hay que reconocer que tenemos jóvenes indígenas profesionales y también adultos profesionales, que hoy en día también están sin poder tener una oportunidad laboral y esto se hace también una barrera. Y también la estigmatización que hay sobre las comunidades indígenas. Ah, no, es que como el indígena no sabe o el mal llamado, el indio bruto no sabe, hay que enseñarle, entonces nos tienen como desde esa estigmatización, no, no le demos el trabajo o no tiene experiencia, porque la experiencia también es algo que aquí, no solamente a nosotros como comunidades indígenas nos afecta, sino que es a toda la población. Entonces, pues, esa ha sido como la gran barrera, la estigmatización y la discriminación racial, no solamente puedo decirlo desde mi comunidad indígena, sino también desde un sentirse afro de todas estas comunidades. Gracias María. Alejo, ¿cuál es la experiencia allí alrededor de las barreras? Vale, muchas gracias a todos. Es un placer estar aquí con ustedes. Y yo inicialmente me gustaría partir de dos reflexiones importantes. La primera es que reflexionemos un poco acerca de todas esas barreras y obstáculos que como jóvenes nosotros tenemos al momento de acceder a ofertas laborales o a escenarios sociales. Ahora pensemos que somos jóvenes con una situación diversa o con una condición de discapacidad. Eso limita más las oportunidades o básicamente las vuelve escasas como tal. La segunda reflexión es que quiero que pensemos un momentico acerca de cómo nombramos a esas personas con discapacidad cuando las encontramos o las vemos por la calle. Sí, es decir, las vemos en un semáforo, las vemos en el barrio, ¿cómo las nombramos? Pensemosle un segundo. Si alguien de pronto lo quiere decir en voz alta, también lo puede hacer. Seguramente son términos que se nos ha pasado por la cabeza como el niño, el niño especial, el angelito y no nos damos cuenta que con esos términos pues también creamos dificultades para acceder a oportunidades laborales. Un niño no puede trabajar, un angelito pues no va a pasar dificultades o esfuerzos laborales. Entonces, como sociedad también debemos comprender que existe la diversidad y que debemos brindar las oportunidades de inclusión. Entonces, una de las principales barreras y para mí la más significativa es la barrera social de los prejuicios, de los estigmas que hay alrededor de la población diversa. Podemos mencionar muchas otras barreras en lo político, en lo económico, en la comunicación, pero si nos estamos preparados socialmente para aceptar, tolerar y comprender estas situaciones, no vamos a ofrecer las ayudas que ellos necesitan. Muchas gracias. Incluso mover un poco el concepto de tolerar. Acá estamos también impulsando cómo respetamos los lugares diferentes de las personas que están en nuestro entorno. Cuando a una mujer le dicen niña y empiezan a infantilizar su trabajo, eso se puede convertir en una barrera no solamente para el empleo, sino también que la va a limitar a ella para poder acceder a ciertos beneficios que por su edad y su capacidad están siendo desconocidos. Un poco María, yo quiero seguir contigo preguntándote pues tú, digamos desde el rol que tienes en CONFAMA, ¿cuáles son las barreras que ustedes han identificado? Porque además reconocer que CONFAMA es una de las entidades que tiene más experiencia en todo este asunto de la diversidad y poder tener enfoques incluyentes alrededor de poblaciones vulnerables y demás. Cuéntanos por favor. Bueno, muy buenas tardes para todos. Contarles un poco acerca de la experiencia que hemos tenido, en especial en los temas de barreras, de acuerdo con el compañero cuando nos cuenta sobre esa barrera social. Pero también desde empleo nosotros hemos identificado unas barreras, una de ellas es el tema de experiencia, cuántos de nosotros y del público no nos ha pasado que nos preguntan por experiencia pero aún no la tenemos, o el tema formativo, nivel de formación. Nosotros, y en esta parte quisiera de pronto como voltearlo un poquito y es entender también esa barrera que tenemos nosotros y es que muchas veces ni siquiera reconocemos para qué somos buenos y no tendríamos que saberlo. Por esta razón, nosotros desde empleo hemos planteado un programa que se llama Mentoría de Talento y en este programa lo que nosotros estamos buscando es apoyar a las personas para que por medio de diferentes encuentros puedan encontrar precisamente ese propósito. Y entendiendo el propósito de vida, ¿no? Desde algo que voy a empezar, que tengo que definir hoy o que tengo que declarar hoy y esto es un público absolutamente joven y seguramente muchos de ustedes se han sentido como que, pero es que tengo que definir desde ya mi propósito. Y no necesariamente tiene que ser así, pero sí declarar un objetivo específico, uno, porque esa sería una gran barrera a la hora de ir a presentarte a una oportunidad laboral. Es una barrera cuando a veces no conocemos ni siquiera nuestras habilidades y a cuántos de nosotros nos han preguntado, tú para qué eres bueno y no sabemos para qué somos buenos. Entonces, también existen unas pruebas de talento que realizamos en estas mentorías. Esas pruebas lo que nos permiten es, incluso no son para nosotros, son para cada una de las personas que pasan por esa mentoría de talento para decirles, mira, tú eres bueno, esta es tu competencia, estas son tus habilidades, estas son tus destrezas y estas son las cosas por las cuales el mundo te puede pagar y por las cuales puedes además aportar al mundo. Esto definitivamente no lo sabemos nosotros, muchas veces nos sentimos solos en el camino y por eso estamos hablando de unas mentorías, unos mentores específicos, son psicólogos expertos en este esquema, pero adicional, después de esa mentoría, nos vamos hacia un tema de habilidades. Entonces, reconocemos que hay muchas habilidades. Ahorita también nos estaba comentando Angélica acerca de las habilidades STEM y a nivel mundial nos han hablado, esas habilidades se pueden encontrar en pocas horas, o sea, puedes empezar a desarrollar habilidades en pocas horas, 32 horas, 40 horas, 62 horas. Entonces, lo primero es ya reconocí cuáles son esas cosas para las cuales soy buena por medio de una destreza, de una habilidad que hoy tengo. Y segundo, pues me permito también empezar a desarrollar esa habilidad. Entonces, desde ahí, más que pensar en la barrera específica, es pensar en cómo también nosotros nos empezamos a establecer barreras, pero que son de alguna manera sencillas también de derribar. Y no quisiera finalizar esta pregunta sin contarles también hay empresas, hay organizaciones que hoy le han apostado a ese esquema de mirar a las personas desde su potencial. Empresas que dicen hoy estar empezando a mirar a los jóvenes y a las personas más por retos de talento, por ejemplo. Entonces, en un reto, yo no estoy mirando tu experiencia, yo no estoy mirando tu nivel formativo, yo lo que estoy mirando es tu potencial. Empresas y organizaciones que hoy lo están haciendo, y adicional, pues hay unos esquemas que seguramente ahorita, durante la conversación, les podremos contar, porque hay varias iniciativas que no solamente estamos realizando nosotros como caja de compensación, con fama, sino que hemos entendido que esto no lo haremos solos, esto tendremos que estar precisamente en esa triada, universidad, empresa, Estado, en donde debemos estar juntos, trabajando obviamente por derribar esas barreras para la inclusión. Muchas gracias. Yo quiero invitarles a ustedes para que no se vayan a aburrir, porque estar en la moderación es bueno, porque ahí está el uso del micrófono, y una tiene cierto poder. ¿Ustedes tienen claro qué quieren hacer en la vida en términos laborales? A ver por acá, ¿quién tiene eso claro? Tú, ¿qué quieres? Dale, dale, párate en el micrófono tranquila y dices qué quieres. Sí, tú, dale. Quiero ayudar a los demás que tienen problemas emocionales y psicológicos a través de un canal de YouTube que reacciona a videos de música y compartir como mensaje del video de música, que sea uno que pueda ayudar y aportar a los demás emocionalmente o psicológicamente. Sí, perfecto. Muchas gracias, preciosa. Por allí, por atrás, a ver ustedes. ¿Alguien tiene claro qué quiere, cómo quiere trabajar, qué se sueña, qué talento tiene, capacidad? Bueno, entonces, dale, ponte de pie y la cuentas en el micrófono. Hágale, así que lo escuchamos. Mucho gusto, mi nombre es Daniel. Yo soy técnico auxiliar en veterinaria. Por la falta de, no sé, presupuesto, no me da para pagar la carrera como tal completo. Mi sueño es ser un veterinario como tal, un cirujano, pero me di a la capacidad de entender lo que realmente soy capaz de en el momento, porque para mí no tengo el presupuesto suficiente para pagar la carrera completa. Entonces, ¿qué hice? Como tal, me metí como técnico auxiliar en veterinaria para dar ese paso a lo que quería hacer, que es la veterinaria, y seguir con el proceso. Yo sé que con el título puedo ganar un poco más del salario mínimo para poder pagarme la carrera como tal, pero como joven sé que es muy difícil. Sé que es muy difícil uno como técnico, digamos, encontrar una posibilidad fácil de decir, bueno, yo ya tengo mi título y puedo enviar la hoja de vida a cualquier lado, pero la verdad no es fácil. Es un poco complicado hacerlo, igual es un sueño que nunca va a dejar de hacerlo y hay que aprovecharlo estando joven. Perfecto, muchas gracias. Bueno, tú das varios elementos importantes, ya te puedes sentar, gracias. Con eso que tú pones, María, y que ahí es donde quiero invitar a Jenny y a Angélica, no crean que por alguna razón las estoy nombrando a las dos seguiditas, listo, no crean eso. Y es cómo ustedes se piensan entonces, ustedes que vienen desde, pues tú del sector social, pero además el sector privado social, que tiene un enfoque social fuerte, y tú desde una instancia estatal, sí, de gobierno, pues no es Estado colombiano, pero de gobierno, cómo hacer y qué estrategias pensarnos desde esos lugares, justamente para que ese sueño que plantea el compañero no le alcance el recurso para ser un profesional, entonces le tocó ser técnico para poder acceder y ahorrar un poquito, y el sueño que plantea la compañera alrededor de, bueno, cómo utilizar esas otras estrategias tecnológicas para lograr llegar a las personas y transformar un poco esas dinámicas emocionales. Ustedes qué piensan, muchachas, yo me voy a salir un poquito de este esquema, porque creo que a veces los esquemas nos impiden conversar de esta manera rica, para que miremos entonces soluciones, alternativas, estratégicas, como ustedes se lo han soñado. Y María, usted también al final, vamos a hacer aquí una triada con ustedes, porque ustedes son las que tienen la posibilidad desde sus empresas, desde donde trabajan, y tú desde el lugar que ocupas, para que estos chicos y chicas puedan realmente venir acá y decir, caramba, yo sí puedo hacer realidad eso, porque esto a pesar de ser un evento de la alcaldía, implica que hay mucho sector empresarial al que tenemos que invitar para que incluya estas ideas que tenemos como jóvenes. Sí, entonces dale a Angélica, luego Jenny, luego María. Gracias. Bueno, lo primero que yo pensaría en ese sentido, es resaltar las directrices que se están tomando también desde el gobierno nacional, en relación justamente con las medidas para la reactivación económica, en este caso particular para las mujeres, a partir de los efectos que ha generado el COVID, sumado a esa deuda histórica que traemos. En este marco, la Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer, la CPEM, ha diseñado dos programas, uno se llama INES y el otro GEMA, son los programas pensados en clave de reactivación económica para mujeres de área rural y de área urbana. Nosotros estamos acompañando un trabajo desde el año pasado con la Secretaría de las Mujeres de Medellín y con la Secretaría de Desarrollo Económico, enfocado justamente a diseñar e implementar una ruta de empleabilidad para las mujeres en Medellín. Este proceso, digamos, tiene una fase de trasbambalinas, donde hay que hacer todo un ejercicio previo, diagnóstico, investigativo, de escritura también, pero que nos da las bases para tener un documento técnico que nos ayude justamente a identificar y eliminar las barreras de acceso que hay para las mujeres y en este caso particular para las mujeres jóvenes. Entonces, estamos en ese trabajo acompañando estas dos secretarías en este proceso, a partir de ello hemos logrado establecer también contacto con muchas empresas, contándoles lo que está sucediendo en la dinámica en Medellín, justamente para poder crear sinergias y abrir puertas y escenarios de articulación, escenarios que permitan que estos ejemplos que nos están poniendo se puedan hacer realidad. Hemos estado trabajando también en la formación de los funcionarios, porque esta es también otra de las barreras, nos damos cuenta que a veces queremos acceder, los canales, la oferta institucional existe, pero a veces la misma disposición de los funcionarios se convierte en un obstáculo que nos permite poder acceder a la oferta. Entonces, hemos hecho ese ejercicio también y creo que otro de los elementos a resaltar, un poco también en línea con los que estaban escuchando el panel anterior, con el tema de la inclusión a elementos digitales, es cómo podemos articularnos y sumarnos a lo que la CEPAL ha venido proponiendo como una canasta básica digital. Esta canasta básica digital, pues lo que buscaría es que se pueda dotar de internet, de conectividad a todos los hogares colombianos, tendría un costo aproximado del 1.4% del Producto Interno Bruto Nacional para el caso de Colombia, pero permitiría que más del 55% de la población del país, en este caso está representado en mujeres, pudieran acceder a esos elementos de conectividad y de esta manera poder fortalecer sus emprendimientos, pero también poder generar opciones laborales, formales de teletrabajo. Entonces, esas son algunas de estas herramientas que es importante que los gobiernos puedan poner en práctica y bueno, desde nuestro rol como cooperantes, como parte también de estos organismos internacionales que acompañamos, que brindamos asistencia técnica y demás, estamos haciendo un ejercicio de trabajo multinivel. A nivel nacional, venimos trabajando con la CPEM, trabajamos también con algunos ministerios, acompañando justamente en la creación de programas en clave de género y en lo territorial también acompañando cómo se pueden generar o fortalecer las políticas públicas y cómo los programas que ya están creados pueden fortalecerse y mejorarse. Perfecto, gracias Ángel y Calle. Bueno, hay como dos asuntos a los que me quiero referir. Primero, que no podemos perder de vista que aquí también estamos frente a una pregunta que tiene que ver con la garantía de derechos y la garantía de derechos no es responsabilidad del sector privado, la garantía de derechos es responsabilidad del sector público y del Estado. El derecho a la educación, el derecho a la salud, el derecho a la alimentación, digamos que hay una cadena y por esto a veces tan peligroso la idea de todo está en tu mente, tú puedes, piénsalo y vas a salir adelante, porque es que si hay una familia que está resolviendo sus necesidades básicas y no tenemos una renta básica garantizada en el país, va a ser muy difícil que para esa familia sea una prioridad que el niño o la niña estudie. Cuando un niño o una niña estudian con hambre, pues su rendimiento va a ser mucho más bajito, van a perder años, se van a demorar mucho más para terminar la primaria y ahí empieza una secuencia, ¿cierto? Un embarazo adolescente, por ejemplo, o sea, no pensemos todavía en el niño que está estudiando, pensemos en el niño que no ha nacido. Un embarazo adolescente ya nos va, ya hay posibilidad de que nos genere un niño que va a nacer con una cantidad de problemas de desnutrición y bueno, y ahí toda la cadena. Entonces, es un primer asunto del cual confiar, por ejemplo, no se puede hacer responsable, así de simple, porque claro, muchas veces y en confiar nos pasan, nos llaman y nos dicen, pero usted cómo me va a garantizar esto. No, bueno, nosotros tenemos una cantidad de estrategias de las que les voy a hablar en este momento, pero creo que eso es como lo primero que no podemos perder de vista, que nos queda un largo camino en este país que tiene que ver con la garantía de los derechos básicos, de los derechos fundamentales para toda la ciudadanía, independiente del lugar donde nazcan, independiente incluso de si son migrantes, independiente de su orientación sexual, etcétera, etcétera, y que aquí estamos frente a unos constantes escenarios de vulneración de derechos. Ahora, en confiar, hemos decidido, primero, en términos laborales, mantener la proporción 70-30. Nosotros tenemos 70% de mujeres empleadas y el 30% son hombres. ¿Por qué 70-30? ¿Por qué menos oportunidades para los hombres? ¿Por qué no 50-50 si estamos hablando de paridad? Por ejemplo, en nuestra cooperativa, la estrategia de género se llama Entre Iguales, porque perseguimos la igualdad como un horizonte, pues digamos, ético de actuación a través de acciones equitativas. Cuando nos preguntan que por qué hablamos de igualdad y no de equidad, no, hablamos de las dos cosas. La igualdad es lo que está allá en el horizonte y la equidad son las estrategias a través de las cuales lo logramos. Entonces, ¿por qué 70-30? ¿Por qué los índices de desempleo para las mujeres son más altos? Pues así de simple. Entonces, nuestra acción afirmativa es emplear más mujeres que hombres y con eso contribuimos, pero pues estoy hablando de 700 y pico empleadas y empleados, entonces con eso contribuimos un poquito, pero es nuestra contribución, digamos, cooperativa y solidaria. Segundo, tasas especiales para créditos educativos. Entonces, pues muchos muchachos y muchachas que empiezan a trabajar en confiar, pero que también son asociados o asociadas, llegan a confiar y tienen unas tasas especiales en ese crédito educativo, pero para eso confiar no es un banco al que un día llega simplemente y pides un préstamo y te desentiendes, digamos, confiar es una cooperativa que lo que busca es que tengamos una relación de asociatividad, donde a través de procesos juveniles los muchachos se involucren, hay programas de becas y los becarios y becarias no solamente reciben la beca, sino que hacen parte de procesos dentro de la cooperativa y eso también es como una apuesta, porque entonces no se trata solamente de, vea, tome el poquito que le podemos dar para que usted estudie o para que su hijo estudie, sino que su hijo venga y con nosotros tenga formación, no formación para el empleo, eso no es lo que hace confiar, formación política, formación cooperativa, para que pueda también aspirar entonces a hacer, por ejemplo, directivo de la cooperativa y a tomar decisiones con relación a lo que pasa en la cooperativa, además de tener el crédito educativo, además de tener la beca. Patricia, terminé mi carrera, gracias a confiar, testifica hermana, testifica. Sí, entonces para terminar Patricia, no pensamos en estas posibilidades para la educación y el empleo juvenil solamente dentro de la cooperativa, digamos en nuestras relaciones laborales y bueno, un asunto muy importante, una de las principales barreras que tienen también hoy, especialmente las personas jóvenes, es la precarización laboral, estos contratos a tres meses y luego tres meses sin empleo o sin trabajo, porque eso no es empleo, eso es una prestación de servicios y los tres primeros meses del año, y también hay que decirlo, el Estado es uno de los principales generadores de ese tipo de contratos precarizados, entonces también apuesta de confiar, contratos a término indefinido, digamos como condiciones laborales dignas, que permitan que estas personas jóvenes puedan avanzar, muy rápidamente puedan hacer un crédito educativo, muy rápidamente puedan hacer un crédito para vivienda, que es otro derecho fundamental, pues al que a veces es tan difícil acceder, entonces más o menos por esa vía, tanto con los empleados y empleadas, como también con las personas jóvenes, que hacen parte de los procesos, pero insisto, esto es muy chiquito, o sea, lo que hace CONFAM más maravilloso, en estos días que tuvimos un conversatorio, sobre equidad de género en las dos organizaciones, entre CONFIAR y CONFAMA, pero cuántos empleados tiene CONFAMA al lado de toda la juventud que hay en este país, haciendo fila allá afuera bajo el sol, esperando una oportunidad laboral, entonces el asunto es también de una complejidad muy alta. Qué pena, mi visión pues siempre tan pesimista, y toda la cosa, pero… No, 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 pero no te preocupes, porque creo que justamente eso es lo que queremos para generar el debate enseguida, y las preguntas que van a surgir acá. No, y tú pones un elemento importante que creo todos y todas lo hemos tocado en las intervenciones cortas, y es que no es gratuito el modelo económico en el que estamos, ¿cierto? El modelo económico capitalista también implica que hayan unas condiciones laborales que, digamos, ponen una pregunta frente al concepto de trabajo, ¿cierto? ¿Qué implicaría entonces el trabajo? ¿Qué implicaría una prestación de servicio? Muchas personas ahorita, haciendo alusión a lo que tú planteabas del panel anterior, una de las chicas decía que el primer empleo no iba a ser el único, que pensáramos que podían haber más empleos, pero desafortunadamente también nos ha enseñado este modelo a que no pensemos en que las cosas pueden ser a largo plazo. Entonces, si ustedes han pensado en el amor efímero, un mesecito, me parcho, chao, ¿cierto? ¿Cómo entonces pensar un empleo que desde el inicio, mi primer empleo, tenga muy buenas condiciones, que me permita mover ese lugar de precarización y de empobrecimiento para que justamente pueda tener condiciones que cambien la realidad que ahorita decía el compañero y no tenga que esperar para llegar al deseo y a mi sueño? María, te tocó resolver esta situación desde el lugar, incluso con las herramientas que ustedes en Confama han desarrollado, pero yo primero les quiero preguntar, ¿ustedes están cómodos, cómodas? Veo mucha deserción, pero no es laboral, es del conversatorio, por favor. Si estamos cómodos, las personas que estamos, porque la idea de esto es que sea una vaina agradable, ¿vale? Entonces, María, cuéntanos ustedes cómo van con eso. Claro que sí. Entonces, bueno, primero contarles acciones fundamentales que hoy estamos emprendiendo. Uno, es cierto el tema de, es quizás un granito de arena pequeño que estamos colocando cada una de las organizaciones, pero también todas juntas podremos lograr ese cambio social a partir del contexto que hoy estamos viviendo. No es un secreto para nadie, esto es a nivel mundial el tema de desempleo, pero nosotros como caja de compensación nos hemos unido con otras empresas, entre ellas podría mencionar Grupo Argos, Grupo Bios, Pro Antioquia, y lanzamos hace cerca de un mes un programa que se llama Alianza Empresarial por el Empleo. ¿Y en qué consiste? Consiste precisamente en, primero, encontramos que la brecha entre lo que está pidiendo la organización y lo que estamos teniendo desde el mercado laboral, desde las personas, es muy diferente a lo que las organizaciones nos están pidiendo. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Nos sentamos con las organizaciones y les preguntamos, bueno, entonces exactamente qué es lo que queremos. Dentro de esa conversación, nos salieron un número considerable de vacantes, y hoy nosotros podemos decir, tenemos cerca de seis mil becas para entregar a personas que quieran hoy estudiar, estamos hablando desde certificaciones rápidas para el empleo, pero también desde becas técnicas, y esta alianza lo que nos permite a nosotros decir es no es solamente un modelo formativo, no es para formarnos y ya, es porque queremos formarnos precisamente para esas vacantes, esos puestos de trabajo, esas oportunidades laborales que hoy las organizaciones nos están contando. Entonces, esa es una de las acciones fundamentales. En este momento incluso están abiertas, están abiertas estas oportunidades, tanto para jóvenes como para mujeres, ahí estamos incluyendo las dos poblaciones que más afectadas han estado durante, bueno, después de pandemia, y durante toda esta recesión económica. Entonces, no estamos solos, estamos trabajando también con un tejido empresarial, pues, y la verdad es que solamente estuve mencionando los primeros que empezamos y que estamos apoyando a esto, pero de verdad hoy les puedo contar que son más de 20 empresas que han dicho, yo quiero, estoy interesado, es cierto, la brecha es muy grande para las mujeres, y de hecho llevamos muchísimos años hablándolo. Hemos hablado incluso de techos de cristal, una vez que estamos las mujeres empleadas, es mucho más difícil acceder a cargos directivos. Entonces, no es gratis que hoy estemos haciendo una referencia considerable hacia las mujeres, pero también hacia los jóvenes, porque yo ahorita les contaba que esa es una de las grandes brechas, pues, estamos pidiendo experiencia a un joven que se acaba de graduar. Entonces, y ahí va la tercera intervención que quisiera contarles, y es, no lo estamos dejando en una conversación con cada una de las personas que hoy quiera acceder a un empleo, también lo estamos conversando con el tejido empresarial, que contándoles acerca de esos sesgos, sesgos que muchas veces son inconscientes, que se viven en las entrevistas de trabajo, que se viven en los procesos de selección, que se viven en los procesos, muchas veces que en una prueba, por ejemplo, técnica, para contarles rápidamente, si no tienes acceso a internet, muchas veces ni siquiera puedes presentar una prueba para poderte postular a una oportunidad laboral. Y esos son esos sesgos y esas barreras que nosotros también estamos conversando con los empresarios para derribarlas. Sabemos que no es fácil, es un camino que tendremos que recorrer juntos, definitivamente esto no podremos solos, nosotros pues llevamos un buen tiempo hablando de empleabilidad, hablando de empleo, pero también hemos hablado de emprendimiento. Y no quisiera dejar pasar este espacio si también contarles, hoy las oportunidades de emprendimiento son gigantes. Entonces, como que si yo reconozco cuáles son esas cosas para las cuales soy bueno, también puedo empezar a emprender. Es un camino que es complejo, de eso yo creo que todos podemos ser conscientes, pero también es cierto que en este momento existe un apoyo considerable para las personas que quieren emprender. De parte nuestra, las mentorías de talento se dividen. Entonces, si yo ingreso, por ejemplo, hoy al sitio de Confama Empleo, trabajo con propósito, luego busco mentoría de talento, ahí van a poder encontrar unas posibilidades. Entonces, puedes elegir empleo, puedes elegir emprendimiento, puedes elegir entrar a generación 4.0, que son todas las áreas STEM, o puedes elegir mujeres con propósito, porque muchas de las mujeres sabemos que tenemos, primero tenemos que reconocer cuáles son esos sesgos que nos contaron desde chiquitas y que nos dijeron, cuidado, si eso es lo que le van a pagar, no vaya a discutir, ya eso es, el hombre es más osado y es capaz de negociar mucho más fácil su salario. Entonces, son de esas cosas, de esos sesgos que empezamos a derribar en esa mentoría, que se llama mentoría mujeres con propósito. Entonces, son de esas acciones que podría resumirles. Vale, muchas gracias. Entonces, acá tú también pones un reto, y que un poco Jenny también lo menciona, el rol del Estado y el papel del sector privado, ¿cierto? Sin olvidar que el Estado tiene un papel fundamental en la garantía de poder acceder al sueño que se materializa en los derechos básicos fundamentales. Yo quiero preguntarle, porque a mí me parece interesante este panel, además, por María y por Alejo, porque ustedes son quienes han vivido también la experiencia de sentirse o no incluidos en el sector empresarial, en las acciones para desarrollar prácticas laborales incluyentes. Entonces, un poco Alejo, la experiencia que tú has tenido desde tu propuesta de negocio, ¿cómo ha sido esto? Y digamos, también tú escuchando a estas tres mujeres, ¿qué otros elementos podrías darnos para seguir alimentando este reto de hacer unas acciones en las empresas que sean incluyentes? Perfecto, bueno, principalmente me gustó mucho la participación de los dos participantes que estuvieron realizando su opinión, porque también nos llega mucho a la institución jóvenes con discapacidad intelectual que tienen sueños, que tienen metas, ¿sí? Y hay muchos, por ejemplo, que dicen que sueñan con ser veterinarios y sabemos que en este momento la educación formal no les va a brindar tan fácil la oportunidad de que se puedan titular. Entonces, la Corporación Crear Unidos, que lleva 18 años formando a jóvenes con discapacidad intelectual, ha logrado desarrollar una serie de programas y servicios para la formación de esta población, con alianzas con instituciones como el SENA, como centros del trabajo, institutos de formación para el desarrollo humano, donde se pueden titular en ciertas áreas y así pueden lograr una primera experiencia laboral. En este momento, por ejemplo, tenemos jóvenes estudiando técnicas en entrenamiento deportivo, tenemos un joven que se tituló en masoterapia y se encuentra trabajando en una empresa en el área de bienestar humano. Y tenemos la experiencia del café, Café Crear Unidos, que es un proyecto pionero en formación e inclusión laboral en igualdad de condiciones para personas con discapacidad y síndrome de Down. No sólo con el objetivo de mejorar la calidad de vida por medio de los ingresos, tanto de la persona como de su familia, sino también con el objetivo de ser ese puente de conexión a la empresa regular. ¿Por qué? Como lo mencionaban ahorita, la exigencia de la experiencia es uno de los principales requisitos al momento de una selección. Estos jóvenes no han tenido oportunidad en ninguna otra parte, obviamente las hojas de vida son desechadas o no pasan los procesos. Entonces, en el café ganan esa primera experiencia, reciben esa formación y así de pronto es más fácil que se puedan conectar con otras oportunidades en todo lo que tiene que ver con ofertas empresariales. También yo le haría la pregunta a los empresarios y a las empresas es que buscan al momento de hacer inclusión. sabemos que traen beneficios tributarios y que pueden tener algunas recompensas. Pero lo más importante al momento de hacer inclusión no es tener por tener, sino realmente valorar la capacidad que tiene la persona o la población diversa, en este caso con discapacidad y que puedan desarrollar todo su potencial dentro de la empresa. No sé si en este momento podría colocar el video del café Crear Unidos para retratar la experiencia. Para contar la experiencia que tienen ustedes si es posible vamos a tirar ya el videíto. Sebastián y Juan José están laborando en el café Crear Unidos ubicado en Envigado. Sebastián es el encargado de recibir a las personas que desean ingresar al café con un cálido saludo, una atención especial e indicando los protocolos de seguridad para ingresar a dicho lugar. Bueno, yo soy muy, aquí el café, muy contento, muy feliz, yo quiero tener aquí en mi trabajo, yo quiero, voy a salir con mi mamá, ella me va a gozar en mi árbol, el que quiere que yo despista, yo quiero, voy a Colombia. por otra parte, Juan José tiene 25 años, se encarga de atender las mesas, tomar los pedidos, llevarlos, recoger y limpiar las mesas, actividades en las que se refleja su entusiasmo y energía. Muy importante para descubrir, la barra de mesa, barrer, sopatear, dar el café limpio y todo bien. A mí me gusta trabajar aquí, de café. De mis años de experiencia como barista, es maravilloso, es maravilloso porque la disposición de ellos es óptima, o sea, no tengo que rogarles, nunca se quejan y generalmente no hay que mandarlos a nada porque ya saben muy bien sus labores. Cuando Sebastián lo nació que yo supe que venía con síndrome de edad y yo no sabía que era síndrome de edad cuando me dijeron mongólico. En la cirugía, yo pues en la sala de parto teniendo le dije yo, voy a sacar un presidente. Entonces, la mentalidad de presidente no es que no sé por qué se me vino eso y me dio mucha alegría, o sea, que iban a luchar por él y que lo iba a sacar adelante y entonces, imagínense, pues desde que nació con el proyecto y ahora que está trabajando la felicidad más grande, el premio, no, es que la bendición más grande que el señor nos ha podido dar. Yo creo que esa parte es muy importante que las empresas lo entiendan, o sea, que contratar una persona, llámese con discapacidad o que se llame diversa desde cualquier tipo de diversidad no es por hacerle un favor a ellos, o sea, tienen que creer que en todo el potencial y todo el valor que le agrega tener una persona diversa al interés de su organización, que dinamiza el clima organizacional, que le puede contar qué es lo que su comunidad y su barrio opina de él dentro de la organización también, y entonces que el empresario vea sobre todo los beneficios en términos de impacto de contratar a una persona diversa. Alejo, gracias por traernos este video y súper interesante la reflexión que pones para los empresarios y las empresarias, ¿cierto? Y tú contratarías a una persona diversa. Correcto, yo creo que es una pregunta que debemos hacerla o se deben de hacer todas las empresas y todos los directores de recursos humanos, revisar cuáles son los beneficios de incluir dentro de la organización a población diversa, que son muchos, no sólo tributarios, en el clima organizacional, en la imagen de la empresa y sobre todo en esa posibilidad de cambiarle la vida a una población diversa. Perfecto, muchas gracias Alejo y ampliando el espectro, digamos, de la diversidad. Con María, pensándonos acá un poco, María, ¿cómo podríamos construir justamente acciones que promuevan una inclusión laboral asertiva para poblaciones diversas de manera específica, población étnica, pero que sin necesidad de atropellar, ¿cierto? Que también tenemos ese feo vicio de llegar con toda una propuesta occidental, atropellar el proceso organizativo que tenga una comunidad indígena. ¿Cuáles crees tú que podrían ser esas acciones que promuevan la inclusión laboral desde ese lugar? Bueno, buenas tardes. Los saludo nuevamente a los que han llegado. Bueno, te agradezco primeramente que me hayas dejado como que a lo último de las preguntas, porque así me pude dar de cuenta de lo alejado que está tanto lo estatal, lo gubernamental y lo privado y lo público de las comunidades étnicas en el país. En medio de toda esta conversación no nombraron en ningún momento juventudes indígenas, personas indígenas, no, o sea, hombres y mujeres, hombres y mujeres con discapacidad, pero hombres y mujeres con discapacidad. No estábamos nosotros como jóvenes indígenas, ¿dónde quedan los indígenas? Y no solamente los indígenas, también, ¿dónde quedan los afro? Lo que también son desde nuestras raíces. Entonces, ahí también valdría preguntar ellos cómo se han pensado, qué se han planteado desde el enfoque diferencial, porque obviamente una cosa ha pasado últimamente es que dicen diversidad, diversidad, pero dónde está cuando hablan es que diversidad de género o diversidad cultural, porque una cosa es la diversidad cultural, una cosa es la diversidad de género, pero otra cosa es la diversidad de culturas que hay aquí en Colombia. Obviamente, hoy se evidenció esa deserción, esa falta, esa falta de esencia desde nuestras raíces, ¿dónde estamos? Y los jóvenes también, porque me pude dar de cuenta, yo ahorita soy joven, más adelante, pues no me puedo creer que me voy a quedar aquí joven, más adelante y los jóvenes futuros que vienen, porque estamos pensando solamente así, o sea, ahí es donde puede aplicarse de pronto desde mi comunidad el suma causa y el buen vivir, que no solamente pienso para mí, sino colectivamente y cómo serían esas estrategias, cómo me recuerda su nombre, Alejandro, ha pensado en jóvenes indígenas también con discapacidad cognitiva, yo lo digo porque desde mi sentir tengo también compañeros indígenas que tienen discapacidad cognitiva, cómo desde el sector del enfoque de género, cómo se ha pensado desde las mujeres jóvenes indígenas y las mujeres indígenas que ya no son jóvenes, desde confiar cómo se ha pensado también la inclusión a los pueblos indígenas, no solamente de mi comunidad, sino a nivel nacional, es que es grande la falta de esencia de todos y no y no quiero generar controversia, pero duele desde ciertas comunidades y también desde confama, cómo se piensa si estamos haciendo talleres y cosas de esas becas, cómo hacen para promocionárselo a los jóvenes y a los jóvenes indígenas que habitan en la ciudad, porque es que nos pueden decirnos que estamos solamente aquí desde territorio, para nosotros también, nosotros venimos a ciudad, venimos a estudiar y qué pasa con estos jóvenes en contextos de ciudad, porque es que en la ciudad también sufrimos una discriminación, si estando en territorio sufrimos una discriminación, ahora llegando a un territorio desconocido es más severo la discriminación, puede ser los invito que también se articulen pues con los ocho cabildos en contextos de ciudad, hay ocho cabildos indígenas en la ciudad de Medellín, con ellos nos podemos articular, también poder ofrecer oportunidades laborales, así se dan también un reconocimiento a todas las comunidades indígenas, porque es que no podemos decir, ah no, es que vea, yo llamé solamente a tal persona y yo por eso yo ya tengo una diversidad, no, si vamos a hablar de diversidad también tiene que ser como lo decía de pronto el compañero, o sea, si es que sea una persona diversa, que sea de género, que sea de diversidad, de discapacidad, sea de intelectual o física o también de mujeres indígenas, jóvenes indígenas, esa es la idea, que nos articulemos y que tengamos un buen, una buena comunicación entre todos. Y justo María, me encanta que hayas puesto esto, porque no hay nada a propósito, nuestros discursos desde los lugares que habitamos siempre se ha excluido las poblaciones técnicas y las identidades sexuales y de género, entonces es muy bonito que tú lo pongas porque además nos permite a nosotros y a nosotras aprender cómo cada vez nuestras acciones son justamente para reconocer las diversidades en su máximo esplendor. entonces gracias María por eso, porque además que sé que va a ser una invitación bien potente para los distintos escenarios. Yo les quiero invitar a ustedes a que paremos un momento porque vamos a preguntar a los y las participantes qué dudas tienen para que esta conversación digamos tenga la posibilidad de encontrarnos allí, acá, entonces empezamos Stefi, si quieres te paras al micrófono, si quieres puedes hacer la pregunta dirigida o la puedes plantear en términos amplios. Si tienes un minuto. Espero que sea el, aparezca el temporizador o qué. Bueno, primero que todo pues buenas tardes ya, mi nombre es Estefanía Duque, yo soy la representante de alguna u otra forma de las juventudes femeninas ante la plataforma de juventud y ante la política pública de igualdad de género, mi pregunta básicamente es de qué forma también nos estamos pensando las diversidades corporales, ya que el empleo y la industria pues el capitalismo también se ha vuelto como ese mecanismo de normalización de cuerpos, en dónde estamos las mujeres gordas, yo también le quisiera preguntar a la gente que está aquí cuántas mujeres gordas conocen encargos representativos o encargos de alto poder, esto también se ve muy, muy, muy marcado en esa discriminación en cuando nos dicen que tenemos que estar bien presentadas y eso significa que estemos delgadas, pelilizas y eso se ve una discriminación muy importante, entonces yo creo que apuntando a lo que decía André, también es preguntarnos en dónde están las diversidades corporales. Dice, ¿tú quieres que alguien la responda o quien quiera? Básicamente sería como confiar con fama y mujeres también me gustaría. Perfecto, entonces vamos a darle paso solo a confiar para esta, para que puedan fluir las respuestas. Dale, Jenny. Bueno, no, no tenemos el conteo porque justamente pues yo entiendo y me parece súper bueno que aparezcan este tipo de preguntas porque una cosa además que pasa es cuando uno habla de una diversidad empieza a aparecer la otra, entonces yo soy la responsable de equidad de género en confiar y de la estrategia de género, por supuesto no tengo la capacidad de responder por todas las diversidades porque pues es un cargo, una persona haciendo, empezando a sembrar esa semilla, pero cuando empezó a aparecer la diversidad hombres, mujeres, entonces aparece la pregunta hay la diversidad sexual y entonces cuando empieza a aparecer la diversidad sexual aparece la pregunta hay entonces las diversidades étnicas, las preguntas están instaladas porque es completamente cierto que por el tipo de territorios en el que estamos, por el tipo de profesiones que contratamos o de trabajos que contratamos no llegan todas esas diversidades que uno quisiera, ahora yo no sabía que podía traer un video me dio un poco de envidia pero les invito a que vean por ejemplo el video que salió ayer de confiar que es celebrando la diversidad sexual, la primera mujer que aparece es una mujer gorda lesbiana, es la primera imagen que dice nosotros somos los representantes de la población LGBT dentro de esta cooperativa entonces yo creo que a veces una cosa que nos pasa en confiar es como ves que nunca nos habíamos preguntado eso porque en realidad y yo sé que eso es un riesgo porque en realidad aquí trabajan mujeres gordas pues y nunca nos hemos preguntado por ve no es que aquí no podían trabajar o es que aquí no hay brecha salarial porque ese es un dato muy positivo que yo puedo dar de confiar entonces nunca se nos hubiera ocurrido que hay lugares donde las mujeres ganen menos que los hombres entonces hay asuntos que por ser sector solidario por el tipo de territorios están tan incorporados que no nos habíamos preguntado y que lo que estamos haciendo ahorita es sistematizar para poder ponerlos en esa en esa política primero de género luego avanzamos a la diversidad ahora no es solamente el tema laboral nosotros desde confiar tenemos una cantidad de procesos en territorios como Urabá en Caucasia en el suroeste ahorita no como confiar sino como CONFECOP que es la alianza de todas las cooperativas de Antioquia firmamos una alianza con la gobernación de Antioquia para trabajar con mujeres rurales en diferentes en todos los municipios donde confiar también está y donde están el resto de las cooperativas entonces no solo en los ámbitos laborales sino en otros ámbitos hay trabajo con poblaciones muy diversas hay trabajo con poblaciones también con diversidad intelectual ¿cierto? entonces ahí eso nos está abriendo muchas puertas porque ayer ya nos reclamaron la cuota trans por ejemplo ¿cierto? como ah bueno muy chévere todo cuota trans yo sé que esa va a ser la próxima pregunta esto hay que ponerlo en público nosotros somos partidarios de que si lo ponemos en público y nos hacen esas preguntas que nos confrontan muy rápido vamos a tener también esas acciones perfecto gracias cuando lo evidenciamos pasa y nombrarlo es fundamental para que pueda suceder otra pregunta ¿quién quiere? ¿quién se anima? no allí va primero allí y luego para acá buenas tardes para todos los presentes y mi pregunta es más abierta todos hablan desde una diversidad sexual todos hablan desde hombres y mujeres pero donde quedamos las personas trans más que todo las mujeres trans sus derechos yo tengo algo partidario es que lo único que nos hace iguales es el hecho de ser diferentes porque ni siquiera los derechos fundamentales los hacen presentes en ellas y menos en las empresas porque una mujer trans va a buscar empleo pero que pasa más que todo con la alcaldía y es el hecho de que ofrecen talleres para ser peluqueras pero es que no todas las mujeres trans quieren ser peluqueras se fijan en que hay capacidades en que hay de que tienen competencias pero eso no lo evalúan ¿dónde queda eso? ¿cómo ustedes como empresa como ustedes no sé si poblaciones étnicas es muy si pasa a menudo de que hay población trans ahí si también lo incluyen eso dónde queda en la empleabilidad es algo social de que hay derechos pero entonces ustedes también lo tienen que hacer valer no simplemente es el hecho de que están ahí entonces ¿dónde queda eso en cada empresa? esa es mi pregunta listo muchas gracias por tu pregunta y yo la voy a dirigir a Confama a María y decirte algo existen población trans indígena hay unos videos súper bonitos te invitamos a la gerencia va a ser la cuña para que conversemos para que conversemos Alma es uno de ellos pero además lo que tú pones justamente Jenny lo introdujo hace un momento ¿qué pasa con la población que incluso rompe el binarismo hombre-mujer? ¿cierto? ¿cómo son las políticas de inclusión que tenemos en las empresas para ellas porque ni siquiera los podríamos ubicar en un lugar de femenino? entonces María bueno lo primero es que hablamos en general de diversidad hablamos en general de inclusión de acuerdo con que empezamos a encontrar unas unas brechas específicas para diferentes tipos de poblaciones entonces para responderte a ti pero también para responderle a Estefanía creo que hoy hay algo fundamental y es derribar los sesgos que existen desde las organizaciones las formas de derribar esos sesgos ha sido uno nosotros por ejemplo hemos motivado a que no nos pidan fotos en las hojas de vida eso es por ejemplo una de las cosas fundamentales dos que puedas elegir por ejemplo si vas a entrar a la mentoría te preguntamos mujer hombre binario no nos quieres contar no hay problema cierto entonces desde las mentorías también les estamos diciendo no para nosotros eso no es importante no es interesante estamos admirando el talento es un discurso un discurso que debemos llevar a las organizaciones y cuando digo discurso lo coloco entre comillas porque no se debería quedar en el discurso son conversaciones abiertas que se tienen hoy pero que nosotros hemos promovido abiertamente acerca de inclusión inclusión de manera general no como programas muchas veces no lo vamos a encontrar como programas específicos precisamente porque son muchas las poblaciones que hoy podríamos incluir entonces no necesariamente lo vamos a encontrar como un programa específico pero sí como algo como unas acciones de manera abierta para que las personas que hoy se sienten identificadas o no puedan acceder a las oportunidades que tenemos tanto laborales como formativas entonces que me pueda sentir incluida así no me están diciendo estamos incluyendo mujeres con estas y estas características porque además también hemos encontrado algo y es que no necesariamente me reconozco en una de esas poblaciones y no necesariamente me tengo que reconocer ahí entonces las oportunidades están abiertas para todos cuando nosotros hablamos de jóvenes y mujeres estamos hablando de personas desde los 18 años hasta los 28 años que es nuestra clasificación de jóvenes sin importar ni formas ni colores ni lugar de donde viene absolutamente nada es la oportunidad para los jóvenes y cuando hablamos de mujeres también están incluidas todas las mujeres y desde ahí nuestra conversación con las empresas es abramos esas posibilidades ahorita yo les hablaba de retos hoy cada vez son más las organizaciones que nos están abriendo las puertas para temas de retos pruébame que tienes las habilidades pruébame que tienes el talento y pruébame que tienes las competencias y la posibilidad también está abierta listo gracias María bueno reto también para que nos deje el conversatorio es cómo seguimos nombrando porque cuando generalizamos también dejamos de visibilizar lo importante que es justamente donde tú quieres también poner la reflexión dale compañero muy interesante el tema me parece que se ha centrado un poco en el acceso de las personas en diversidad por así decirlo pero me llega una cuestión y es que si con solo el acceso es necesario y suficiente ya que tenemos de hablar de acceso permanencia y calidad y allí va enfocado un poco mi pregunta y es a quien la quiera tomar en prospectiva qué acciones se tienen que pensar a emplear y a ejecutar y a pensar es que estén enfocadas en esa permanencia y quiero hacer un símil un poco con un campo que es más propio que es el de la educación yo trabajo en inclusión educativa y si nosotros hacemos que acceda a una persona que tenga alguna diversidad funcional pero si no hacemos ninguna modificación o ajuste racional a su estructura a varios hechos del colegio pues la persona en determinado momento va a salir entonces esa accesibilidad y esa inclusión no fue verdadera o no tuvo el impacto necesario entonces a nivel laboral qué tenemos para decir de permanencia y calidad ya que en accesibilidad creo que se hondó bastante y principalmente algunas diversidades puntuales porque como se ha dicho anteriormente no se pudieron nombrar todas y también es imposible en un espacio y una hora y media nombrarlas todas muchas gracias gracias a ti bueno quiero un minuto un minuto un minuto ustedes ya se tomaron los minutos entonces será autoritaria María cómo piensas tú darle respuesta a ese muchacho bueno yo creería que para la permanencia sería más bien como mostrarlas lo digo como a nivel personal mostrar más las habilidades que uno tiene y también de de las oportunidades laborales que se le puedan brindar obviamente porque no voy a negarlo he buscado soy una de las tantas jóvenes desempleadas y ni siquiera hay como que la forma de ingresar y si uno tiene el acceso creería yo que uno uno busca permanecer dentro del trabajo las garantías que nos puedan dar desde un trabajo a estar permanentemente soy un poco desconocedora de ello solamente he conocido lo que es el trabajo por prestación de servicios que es algo que no nos da como la gran garantía a nosotros los jóvenes ni a los pues ni a los que son ya no son tan jóvenes entonces sería como que eso esta pregunta sería como que ponerla más bien cómo generar una estabilidad laboral en una empresa gracias yo creo que esto es un tema de un cambio institucional un cambio en la cultura institucional es pensar cómo podemos hacer un ejercicio diagnóstico autodiagnóstico para poder evaluar las propias barreras las propias dificultades que a veces encontramos en otros sectores y en otras empresas pero que al mirarnos de puertas para adentro nos cuesta trabajo reconocer lo primero que diría es eso hacer ese diagnóstico hacer un ejercicio de transformación cultural al interior de la estructura organizacional también de pensarnos nuestras políticas nuestros programas para que esto finalmente se traduzca en acciones efectivas y también pensaría que una de las acciones que es necesario poder identificar es poder abordar el tema del acoso y de la discriminación al interior de los escenarios laborales que es fundamental entonces si puede ser que de puertas para afuera tengamos una campaña comunicativa espectacular que diga esta empresa libre de acoso pero que nuestras prácticas relacionales al interior realmente no lo sean somos altamente jerarquizados con unos esquemas donde las mujeres o la población diversa no puede acceder por ejemplo a puestos de toma de decisiones que siguen en esa lógica de puestos tradicionalmente feminizados asociados a ciertas categorías estereotípicas que hemos ido construyendo entonces creo que también en ese sentido pensarnos un tema de permanencia y de calidad nos implica hacer ese ejercicio diagnóstico reevaluarnos que se traduzcan acciones efectivas y que haya acciones contundentes en contra del acoso y la discriminación gracias Angelica Alejo bueno muchas gracias creo que es una pregunta muy interesante y muy valiente también te felicito pues por por hacerla porque lo que decía ahorita no es incluir por incluir las empresas y los empresarios deben concientizarse que es la inclusión y que retos conlleva ¿cierto? nosotros por ejemplo en crear unidos brindamos ese acompañamiento y asesoría a las empresas y organizaciones para que realicen la inclusión laboral y desde el marco educativo hablamos de ajustes razonables que son los ajustes que se deben realizar en puestos de trabajo que se deben realizar en puestos físicos para la realización de las funciones de la población diversa o con discapacidad por ejemplo ahorita también mencionaban algunos videos yo también conozco un video en YouTube de un proceso de selección donde una directora de talento humano revisa unas hojas de vida para un cargo y son excelentes toda la experiencia toda la formación todo está perfecto cuando conoce a la persona se da cuenta que tiene discapacidad que es una persona transexual que es una persona de pronto con discapacidad motora que le falta un brazo que le falta una pierna y entonces siente vergüenza siente vergüenza porque básicamente falta esas políticas de inclusión dentro de las organizaciones que valoren la capacidad y valoren el potencial de cada persona entonces es una invitación que nos deja el compañero para que todas las empresas puedan realizar estos procesos y para terminar creo que estos espacios son fundamentales porque así generan algo que es replicabilidad y es que cuando nos escuchan conocen nuestra experiencia entonces un empresario va a querer realizar inclusión a la comunidad indígena inclusión a población sexualmente diversa inclusión a población con discapacidad entonces es motivante poder tener estos encuentros y poder que nos escuchen las empresas y los empresarios de la ciudad Luis Alejo gracias gracias a todas a todos a todes por este espacio muy rico poder discutir y conversar alrededor de pensarnos una sociedad incluyente desde un área específica que es lo laboral esperamos que este conversatorio haya permitido ampliar nuestra mirada de las juventudes diversas y haya permitido también instalar nuevos debates para la proyección de mejoras en el empleo juvenil agradecemos la participación en el panel y en el recinto y los invitamos a que continúen participando de estos espacios de la cumbre del empleo joven muchas gracias feliz tarde Medellín conecta a sus jóvenes con las oportunidades de empleo y generación de ingresos asiste a la cumbre del empleo joven este 29 y 30 de junio en Plaza Mayor participa de los conversatorios el mercado joven y las ofertas de empleo que tiene la ciudad para ti inscríbete en medellinjoven.com Alcaldía de Medellín Medellín conecta a sus jóvenes con las oportunidades de empleo y generación de ingresos de la cumbre